Hemos realizado 15 aportes a entidades beneficiarios de nuestra provincia. Estos aportes están distribuidos en distintas entidades de muchos departamentos del interior provincial. Son aportes significativamente mayores a los realizados en ediciones anteriores. En este caso el aporte fue de 300.000 pesos para cada entidad. De estas 15 aportes que son provenientes de las utilidades de Medivingo Catamarqueño, 7 entidades están relacionadas al área de salud, 4 vinculadas a la salud pública y 3 asociaciones civiles que trabajan en el cuidado de la salud y la vida humana. Después entregamos también a 4 cuerpos de bomberos de distintas localidades de la provincia, como por ejemplo Valleviejo, Chumbicha, Belén, El Rodeo, que realizan un aporte tan importante, sobre todo en estas épocas de verano, ¿no es cierto? Cuando hay incendios en nuestros cerros y que siempre están presentes ante cualquier emergencia de hacer una vivienda o de algún comercio. La verdad que nos pone muy felices, es una actividad muy gratificante porque conocemos la labor que realizan estas entidades, que los realizan con muchísima vocación de servicio y en apoyo de los que más lo necesitan. ¿Contadora está prevista otra edición del bingo antes del fin de año? Sí, nosotros vamos a realizar el tradicional bingo de fin de año, seguramente, probablemente el día 29 de diciembre. Ya lo vamos a estar anunciando, vamos al monto de los premios, va a duplicar los montos de la edición anterior. Va a haber 30 ganadores en este bingo, que no solo hemos incrementado el monto de los premios, sino también las posibilidades de ganar. Y vamos a continuar con esta política de ayudar con las utilidades que genere dicho bingo a las entidades de bien público de nuestra provincia de Catamarca.